Terremotos fuertes. En los últimos días, acuérdense que yo tuve una visión y yo se las compartí de que iba a temblar fuerte en Chile y en Ecuador y tembló fuertísimo. Y miren, el Servicio Geológico Colombiano reportó en la mañana de hoy un temblor que pudo sentirse en varios municipios del país por su intensidad, según reportaron los ciudadanos en redes sociales. Según el boletín del evento sísmico, la magnitud del temblor fue de 4.0 y tuvo una profundidad de 108 kilómetros. El epicentro fue en el municipio del Águila, norte del Valle del Cauca. El movimiento telúrico se registró a las 10 y 46 de la mañana de este miércoles y fue reportado por habitantes de Pereira, Manizales, Anser Manuevo y Cartago. Sismo de magnitud 4.2, Departamento de Nariño, Colombia, 25 kilómetros al oeste de Tulcán, Ecuador. Hace solo 17 minutos, un terremoto de magnitud 4.2 golpeó cerca de Ipiales, municipio de Ipiales, Departamento de Nariño, Colombia. El temblor se registró a primera hora de la tarde del jueves 18 de agosto de 2022 a las 7.22 de la noche hora local, a una profundidad muy superficial de un kilómetro por debajo de la superficie. El evento fue denunciado por el Instituto de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, IGPN, primer organismo sismológico en reportarlo. Más tarde, la red de sismógrafos ciudadanos de Raspberry Shake emitió un segundo informe, que lo catalogó como un terremoto de magnitud 4.5. Una tercera agencia, el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo, EMSC, informó el mismo sismo de magnitud 4.5. Fuente de datos principal, IGPN, Instituto de Geofísica de la Escuela Politécnica, Nacional en Quito, volcán más cercano, Cerro Negro de Mayasquer, 3 kilómetros. Energía sísmica estimada liberada, 1.3 por 10 11 julios, 35 megavatios hora, equivalente a 30.1 toneladas de TNT. El evento oficial es Sismología, Centro Sismológico Nacional, que todavía no reporta... Acá lo acabo de tener, 5.4, 21 kilómetros al sur de Rancagua, profundidad 91 kilómetros. Ahí está la información, es de manera preliminar, lo sitúa en esta dimensión hace las 10 con 23 minutos. Es decir, ahora mismo está situándolo y es 21 kilómetros al sur de Rancagua, tendría una magnitud de 5,4 y además una profundidad de 91 kilómetros. Le pedimos a Marcelo Lagos... Que venía saliendo recién. Acabamos de terminar Vestino Tierra contigo, Marcelo, y precisamente se produce este movimiento telúrico. Cuéntanos un poquito a propósito de estas informaciones que estamos viendo ya preliminares. Ya, pero bueno, primero que nada, evidentemente por su localización y el horario, es un evento ampliamente sentido. Segundo, recuerden que esa magnitud es una magnitud local, es la magnitud de Richter. Probablemente en este minuto se están procesando más datos para tener un dato, una magnitud definitiva, ¿cierto? Probablemente en magnitud de momento. Por su profundidad, es un evento típico, es un terremoto intraplaca, de profundidad intermedio. ¿Qué significa eso? Sí, que es un evento que probablemente por su profundidad ocurre en la placa en subducción, la placa de Nazca. ¿Cuándo se hace contacto a ambas? No, no el contacto. ¿Al interior? ¿Al abajo? Porque es distante, está distante la costa. Perfecto. No está en la zona donde se tocan, que es más hacia la costa. Y generalmente cuando hay rupturas en este tipo de, en esta placa, la caída de esfuerzos se siente muy intensa. Y es por eso que ese movimiento que sentimos todo rápido. Yo iba lamentablemente saliendo en el vehículo y pensé que era, dije pasó un camión. Pensé que pasó un camión, algo pasó. Y la gente me hacía señas con las... Devuelva a Celestia, que es lo que decíamos nosotros. Y la profundidad, 91 kilómetros de profundidad, 90.9, mucha más precisión por supuesto de lo que está diciendo allí, sismología. Eso hace que se sienta con esta intensidad, porque con constancia lo decíamos, vimos cómo se movían las luces. La profundidad es un indicador de que no es un evento costero. Uno. Perfecto. Segundo, y por lo tanto se asocia esa localización con un evento que ocurre al interior de la placa. Intraplaca, en este caso probablemente placa de Nazca, que por la profundidad es la placa que está abajo de todos nosotros en este caso. Un fuerte sismo sacudió toda la zona central de Chile este miércoles 17 de agosto, a las 10 de la noche. Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico fue de una magnitud 5.3 y tuvo una profundidad de 91 kilómetros por debajo del epicentro, que se ubicó a 21 kilómetros al sur de Rancagua, en la región de O'Higgins. El sismo pudo ser percibido por miles de habitantes, donde algunos optaron evacuar sus viviendas. El geógrafo, Marcelo Lagos, señaló para un medio comunicativo local que este es un terremoto intraplaca de profundidad intermedia, razón por la cual no ha presentado graves daños. Asimismo, las autoridades descartaron cualquier alerta de tsunami, y afectaciones a la población. Por otro lado, sismos de mediana intensidad sacudieron dos países. El primero ocurrió en Japón con una magnitud de 5.6 en la escala de Richter y una profundidad de tan solo 10 kilómetros por debajo del epicentro. Mientras que, en el país de Timón Oriental otro sismo de magnitud 5.5 sacudió la costa de este país, afortunadamente parece que la actividad sísmica.